¿Ustedes de verdad cantan? ¿Cómo así? O mejor dicho, voy a reformar la pregunta. ¿El éxito que ustedes han tenido hasta ahora se debe a su talento como cantante o a que les gustan a las chamitas? Que son bonitos. No, no. ¿Se consideran bonitos? Voy a empezar por ahí. Del 1 al 10, ¿qué tan bonito te consideras? Yo, este, 7, 6. No, no, en serio. Bueno, tú seas feo, no puedes decir que seas feo. Bueno, está bien. Yo creo que si, 6, 5. ¿Y por qué no 10? Si es una consideración particular. Yo me considero que estoy 10 flotado. Porque es que es mi consideración. Es que ahorita te vas a hablar con un macho, Roberto. Pero pregunto en serio. ¿El éxito que ustedes han tenido tiene que ver principalmente por cómo cantan o por cómo se ven? No, porque si no, desde el principio hubiésemos gustado. No, yo pienso que es por la música que hacemos porque ya cuando uno comienza a gustar al público masculino ya es otra baile, pues es masculino de verdad. Es hetero. Es el masculino de verdad. Tienes muchos públicos que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. O sea, obviamente sí. A nosotros no. O sea, nos gusta que cualquier tipo de público consuma nuestra música. Pero en realidad un 40% o 30 o 40% de nuestros fans, de nuestros seguidores son masculinos. Son masculinos. Y eso para nosotros no quiere decir que porque seamos bonitos, porque nos vistamos en realidad. Yo pienso que es que les gusta la música que hacemos, cómo bailamos, porque además de cantantes los dos somos bailarines. Exactamente. Quizás la forma en que nos vestimos. O sea, son muchas las cosas que influyen. Ok, entiendo perfectamente. Pero claro, porque sabemos que hay muchos artistas ahorita. Sí. Mejor dicho, talento no es garantía de éxito como éxito no es garantía de talento. Exactamente. Hay muchísima gente que es exitosa y no canta un carajo. Y eso es. O no baila un carajo. Y así como hay mucha gente de talento. Como hay gente que tiene demasiado y nadie sabe que se murió ni que existió ni que pasó. Entonces, claro, obviamente tenemos que sopesar las dos. Exactamente. No es lo mismo que yo me metan ustedes a mí en el grupo, así como estoy ahorita, ¿verdad? A que metan un chamo como ustedes porque obviamente todo responde a un mercado. Claro. Etcétera. Ustedes, antes de empezar alta tensión, ¿hicieron otra cosa en la música? Siempre nos ha encantado la música desde pequeños. Bueno, somos hermanos, obviamente. Y desde pequeños hemos tenido esa relación con la música porque en mi familia todos son, todos le encantan la música. Cantan increíble. Cantan increíble. Tocan, tocan instrumentos. Y para un gran mayoría son gaiteros. Sí, la gran mayoría son gaiteros. Nosotros somos los únicos en las familias que se fueron por el lado urbano. Bueno, para usted lo único es que querían vender a ese millonario. Y somos los únicos que vivimos de la música. Sí, entonces de un año y un poco más como para estas fechas del año pasado nos lanzamos como dúo y de verdad que tú has fluido de una manera bastante bien. Claro, pero digo, no probaron otra cosa directo al reggaetón. O sea, no dijeron, bueno, vamos a empezar a ver si hacemos salsa, vamos a hacer otra cosa. Directo al reggaetón. Son las influencias que hemos tenido desde pequeños, por lo menos yo. O sea, obviamente, yo escucho todo tipo de música, pero siempre hemos tenido como esa tendencia a los urbanos. Cuando estábamos en el colegio escuchábamos, o sea, escuchábamos rock pero también escuchábamos 50 Cent, escuchábamos Eminem. Ya cuando fuimos creciendo fue evolucionando y se fue metiendo al mercado del reggaetón. Entonces, ¿qué decís? Daddy Yankee, Whisin Yandel. Exactamente. Y nos gustó eso, pues. Claro, claro. Nos gustó la movida del reggaetón, nos gustó el tipo de música. Grabar videos con coñas explotadas. Los cuantos bajamos aquí. Eso, eso. Eso, obviamente. Sí lo tienen, ya lo tienen. ¿Qué? Las cadenotas y la cosa. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, pero tienen cadera, pero yo lo tengo, por lo menos. Voy a hacer publicidad. No, cabrón.